Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Hoy no hay luz que se acerca al que busca de ti Hoy yo solo busco a otro, hoy hay Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado Me lo has demostrado Tantas veces La, 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 la La, 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 la No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, nunca me dejarás